y aquí continuamos con más ambiente en go play y juancito sigue compartiendo hay tenemos 25 dólares invertidos allí bueno allí después le da las explicaciones a juan gabriel yo creo a rené juan ellos bueno pero también yo agradecerle bueno primeramente a dios y después al amigo adonis ramos que bueno ha hecho una gran obra pues bueno yo quiero pues allí desearle pues que donde quiera que esté que diosito me lo siga bendiciendo y que yo siento pues que lo multiplique al ciento por uno pues por la por el gran gesto y amor que él está haciendo por cada uno de nosotros así es que bendiciones para él y para toda su familia ahí están los saludos y los buenos deseos para el amigo ya no está desde abajo arriba ayer de abajo estuardo estuardo y yo fue también de parte del mismo amigo y también como usted me dio para la gasta la gasta y no es que todo es necesario porque a veces uno los centavitos le dan falta en la bolsa fue invitada en serio dale gracias verdad como siempre primeramente a dios verdad por la oportunidad de compartir con ustedes y también gracias al amigo adonis como siempre gracias oiga por entregarlos los víveres y déjeme comentarle que juanito pues se equivocó pero como él lo dice acá está haciendo la entrega de lo que se equivocó así que cuenta acaba la mitad así y no hay como y como lo decimos pues caen bien los pesitos ayer porque a veces yo cinco cinco pesitos no hoy tan es necesario bueno muchísimas gracias y al amigo por estar compartiendo mis bendiciones con nosotros vamos ahorita vamos ahorita los ramos de flores de esos tres pues yo creo que esta cipota pues se merece usted no carmelo pues de parte del amigo también a tony ramos le manda estas flores nada más y nada menos que a mariela mariela pues agradecerle al amigo adonis pues decirle que fue un detalle super lindo la verdad a mi nunca me habían regalado flores y cuando me hechito hasta en este estilo ya sabes que diosito me lo bendiga la verdad pues no me lo esperaba yo dije cuando la pide me gustaron pero jamás se imaginó que iba a ser usted jamás y cabalita la que le pide cabalita ese no es cierto eso es cierto acuérdeme pues ah si hasta los machos dijo que les iba a dar una no 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 acuérdense que pues nosotros en la situación que vivimos a ver si no es un ramos de flores y entonces decimos bueno esto bueno vamos a comprar y lo ponemos en el plan pues pero no importa tal vez es una arreglo así va pero es una florita que les regalas pero yo le agradezco ahí muchísimo que diosito me lo bendiga ahí están los buenos deseos para el amigo adonis y por aquí viene nuevamente roca clost aquí viene otra señores y señora rey ahora si hubiera puesto la camisa de la grande barba mira grande barba que pase la caro señores la caro este viene con 30 pesos un abrazo un abrazo para la carita un abrazo para la carita te recordaba cuando la abrazamos hija es que allí hubo yo creo que allí los androjos bajamos comer pupus usted acuerda si si yo me acuerdo me quería sumir las ah si saluditos allí para mamatina si allí entrábamos nosotros comieron pupusitas allí ya ahora si no pues agradecerle al amigo adonis ramos decirle que muchísimas gracias por el lindo detalle que tuvo en regalarnos esto nos va a servir de muchísimo y también darle gracias por su linda amistad y por siempre estar al pendiente ahí de mí preguntar cómo estoy todos los días gracias dios me lo bendiga y me lo guarda en su trabajo ahí están los buenos deseos de esta carita llegó la maxim y llega para esteban 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 ahí están los buenos deseos también del esteban para el amigo adonis no sé si vamos a continuar pero todos nosotros muy contentos por estar haciendo esos regalos ajá llegamos nuevamente y menchito pues resucitó jajaja ahí viene ahí viene ahí está ahí está ahí está nota de duelo quien en vida fue menchito el brincacerco corta al hambre el que pasa en la orilla de los ríos el mantochero acaba de llegar jose también jajaja ya le están llegando los demonios jajaja jajaja entonces Juancito ahora sí jajaja 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 No, no, en serio Yo me gusta ver a las mujeres arrolladas de flores Porque las mujeres son hermosas Y las flores hermosas, pues una buena combinación Pues agradecerle al amigo Háganseme aquí ese hipote, por favor Agradecerle al amigo Adonis También ahí por este lindo detalle Pues ya son dos veces que él tiene este lindo gesto De regalarme rosas Y pues se lo agradezco muchísimo Dios me lo bendiga Un beso de cariño, de amistad y agradecimiento al amigo Adonis Ahí está, un besito Mucho agradecimiento Así que continuamos con la ruleta regalona Miren Arreglo Menchito en todas las cosas Menchito y que le pasa Una hormiga me iba a picar Una hormiga no, una docena Si usted le rebe de lomo al tejicón Ay Dios Hoy si llega Juancito Y aquí llega otra vez Nada más y nada menos que para la Noe Vamos el Noe Vamos Noe ¡Noe! 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 ¡Vamos! ¡Juanga! ¡Juanga! vamos a poner bien potente bueno pues démosle la palabra a noemí alguna bendición grandísima para nosotros así es ahí están buenas palabras de noemí agradecimientos enormes para el amigo adonis pues la alegría que se ve estamos todos muy contentos y como no si ya estamos en época de navidad época de navidad época para amar y compartir ahí está el mexicano muy contento también es de disfrutar la navidad ahorita porque no sabemos el propio día de la navidad si vamos a estar o no así nada menos que para el día bueno dejémosle la palabra de él y darle las gracias de ahí al amigo adonis a adonis donis gracias definitivamente por todo el esfuerzo verdad que hace por esta familia porque ha enviado detalles muy bonitos a esta familia el día de hoy además de lo que son estos paquetes que mandó a hacer por medio del amigo juan aquí también le doy las gracias por tomar el tiempo gracias de nada de hacer y también me da por esos detalles bonitos que ha tenido con las mujeres ahí con caro mariela y creo que todavía falta otros que ver por ahí de quien va a ser verdad así de que muchísimas gracias amigo adonis yo de mi parte pues le agradezco mucho que Diosito le bendiga grandemente por todo lo que ha hecho gracias ahí están los buenos deseos los buenos deseos de los amigos elías para el amigo adonis hasta donde quiera que él esté muchos saluditos y bendiciones tremenda sorpresa las que él ha regalado hoy en este día y pero si alguien me regalara flores por un ratito pero dígame si es en el ratito que los niños se han dormido porque porque en el momento cuando cocina la mujer a él le va a tocar hacer todo ajá señores ajá yo nuevamente otro otro ramo de flores mariela voy a ver que te imaginaste va porque las mujeres que tienen niños las mujeres que tienen niños oigan las mujeres que tienen niños cuando los niños están despiertos no pueden hacer oficio no pueden tortear no pueden tortear cuando ellos va que sí en cambio cuando ellos duermen es cuando ellos aprovechan hacer oficio y dígame ahorita sí juanchito ya lo vi voy 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 con este con este a mi me gusta está bonito está chula tiene un desenfoque grande arriba de quien será pues aquí creo que será para una chamaquita que él me dijo en un tiempo pues no es mentira ya le voy a meter tu y medio ahí va Mencho ahí va Mencho ah Mencho venga pues mujer y acércame nota de duelo atrás atrás nota de duelo se le comunica a familiares y amigos de Carmelo de quien en vida fue Carmelo esto es nada más y nada menos señores y un redoble para esa persona para la llame señores para la llame señores para la llame ahí está la llame ahí está la llame pues no me lo imaginaba, no me lo esperaba, por hacerle también a Juan por haberme lo traído, muchísimas gracias y bendiciones ahí al amigo y se le quiere mucho. Ahí está, no hay quien no, si es la emoción, es la emoción, es el que está temblando José, el que está temblando no es Diana, quiero temblar, no sé si está temblando por la emoción ya porque tiene a José atrás. No sé, alguna de las dos, así es bueno allí continúa Juancito en la entrega, solo que no veo a esa persona que se me ha hecho, que se me ha hecho, aquí el pollo y el otro ahí, el otro pollo, el pollo Eric, está enfermo, está enfermo pues, yo lo le he agarrado, no, lo que pasa es que lo andaban siguiendo como ya es Navidad se tiene que esconder, lo pueden hacer subadito, ahí viene el mero Eric, ahí es parte del mismo amigo, pues le mando esta canastita, ahí para David y su familia, el amigo Donnie, a Donnie, a Donnie, a Donnie, a Donnie le digo yo, a Donnie, a Donnie, a Donnie, y decirle que Dios lo bendiga y déjelo multiplique. Eso, chula, ahí están los buenos deseos, bueno, para rato voy a ir, invitamos ahí a todos los amigos que sigan pendientes de Go Play, porque nosotros estamos divirtiéndonos aquí y usted también tiene que divertirse en su casita, nosotros regresamos y nos vemos, hasta un próximo.